Con la participación de 25 parejas se realizó el Encuentro Comunal de Cueca Escolar de la Comuna de Frutillar. La actividad se realizó en el gimnasio de la Escuela Arturo Alessandri Palma, lugar al que llegaron delegaciones de los establecimientos urbanos y rurales de la comuna. Se trató de un evento organizado por el Departamento de Educación Extraescolar del DAIME de Frutillar, ocasión en la que se seleccionó una pareja en estilo huaso y una pareja de estilo campesino de enseñanza básica del segundo ciclo, más una pareja estilo huasa de enseñanza media.